Muy bien, Marce, continuamos con Carlos Paz al Día. Seguimos con Carlos Paz al Día y bueno, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el parto de una mamá. Que hablaban justamente, hace un rato veía algunas notas que tenían que ver con respecto al maltrato que habían recibido... La violencia obstétrica, sí. Las mamás estas, que después perdieron a los niños, contaban también... ¿Sabés lo que decía una mamá? Qué importante... El parto. Sí, el parto respetado, ¿no? Es como una ley, recordemos que es una ley y que se tiene que respetar para darle abundancia. Una de las mamás decían que desde que llegaron, le decían, bueno, todo lo que te pase es culpa tuya, ¿eh? Todo lo que le vaya a pasar al bebé, eso le decían desde el primer momento. Hay una mamá que quedó muy traumada con eso. Por eso tampoco quiso hacer nada al respecto en su momento. Porque qué voy a hacer si ya está de muerte y listo, ¿no? Y cuando el parto es traumático incide un montón en los niños. Claro que sí. Incide un montón en los niños. Bueno, el que va a hablar de esto hoy es nuestro pediatra de cabecera, como siempre el doctor Luches, y al que le agradecemos por su tiempo, por sus consejos, por guiarnos un poco en estos temas. Así es, lo escuchamos entonces respecto al parto respetado. Bien, bueno, tengo que consultarle, ¿no? Sabemos que la pandemia vino a cambiar un poco, pero ya hace mucho tiempo que está vigente el parto respetado. Y es para saber más que nada para que las madres, los padres tengan conocimiento de qué consiste, bueno, y cuáles son los derechos que se le asignan, ¿no? Exactamente. Bien, han sido muchos cambios que han venido sucediendo en los últimos años con respecto a lo que es la contención de la atención del parto, lo más natural que se pueda, aún en las instituciones médicas, clínicas, sanatoriales, de manera tal de otorgar al conjunto madre-hijo, padre inclusive, un estándar de calidad humana y de contención, explicándole absolutamente todos los pasos que se van siguiendo con la atención del bebé recién nacido, en la sala de partos, inclusive en la sala de preparto. Todo eso constituyó un cambio de modalidad en la atención que se denominó parto respetado. En realidad siempre hubo una buena atención, pero a partir de estos cambios se dejaron de realizar prácticas que antes eran más rutinarias que realmente necesarias, como por ejemplo rasurar a la madre absolutamente, o imponer enemas evacuantes antes del parto, o no permitir, por ejemplo, el acceso del papá, del progenitor, a la sala de preparto o a la sala de partos, o separar al bebé de la mamá en el momento del nacimiento, o no permitir, por ejemplo, que el contacto físico inicial del bebé recién nacido con su mamá, o el realizar prácticas, por ejemplo, de aspiración nasofaringea en el bebé, cuando vemos que respira bien, el no realizar maniobras, digamos, de desobstrucción de vía aérea, porque en realidad si el bebé está llorando no hace falta ningún tipo de maniobra agregada artificial para que eso se produzca. Todo ese conjunto de medidas y matices que fueron cambiando han favorecido mucho el desarrollo de la relación madre-hijo más estructural de lo que es el futuro de la salud del niño, inclusive del niño y de su familia, porque de esta manera, en esa percepción precoz, en ese reconocimiento precoz de una unión que tuvo hasta hace minutos y que a partir de ahí tiene un aspecto externo de unión, es como una gestación externa, una extra gestación, el mejoramiento de esa relación trae juntamente el mejoramiento justamente de los procesos patológicos de las criaturas normales y sanas dentro de los primeros 6, 7 meses de vida que proporcionan una disminución, si se quiere, de patologías grandes. Esto es porque no deja de ser, de todas maneras, más allá de que se haya mejorado un hecho traumático en sí. No. Exacto. Inclusive muchas veces la hiatrogenia, o sea, las acciones médicas impuestas para mejorar una condición de salud que determinan a veces peores patologías o peores consecuencias que las mismas enfermedades que uno quisiera prevenir. Eso es lo que se denomina hiatrogenia, o sea, lo que produce el médico a veces por sobreactuar una acción a veces innecesaria, una acción médica concretamente. Uno de los pasos más importantes que se dieron en nuestra provincia fue, por ejemplo, prolongar el periodo de lactancia materna a los 6 meses después del parto por ley. O sea, hacer eso por ley que la mamá puede, por ejemplo, no ir a trabajar durante 6 meses después del parto para promover la lactancia materna. Eso propinó una disminución importantísima de la patología respiratoria, por ejemplo, de los bebés durante los primeros 6 meses. Y todo eso radica, esas medidas, digamos, son sustanciales en tanto y en cuanto podemos aplicarlas, no tienen alto costo sanitario, tienen un bajo nivel de no aceptación, o sea que son cosas que realmente han ido cambiando favorablemente en esto que se denomina el parto respetado y la prolongación de la lactancia en el mayor tiempo que se pueda. Lo le consulto y, bueno, obligadamente lo enmarco también en lo que ha pasado en los últimos días en la provincia, ¿no? tras el trascendido, tras conocerse, ¿no? Y hacerse público lo que pasó en el hospital materno no natal. Digo, esto del parto respetado también permite muchas veces que haya un mayor control, ¿no? También a la hora del nacimiento de los bebés. Por supuesto. Inclusive lo que sucedió, lamentablemente, que es un hecho terrible, justamente sucedió en personas, en niñitos, en bebés recién nacidos que no tenían patología. O sea que no estaba indicado ningún tipo de acción médica o medicamentosa en ellos más allá de esperar a la recuperación de la mamá para poder darles el acta. O sea que en realidad esta irrupción de este hecho fatal que sucedió y que realmente conmovió a todos, ¿no es cierto? Sobre todo a los médicos porque los que somos pediatras defendemos tanto ese momento, lo apuntalamos de tal manera para evitar males mayores que en realidad esto es lo que justamente se irrumpió en una normalidad de lo que es la atención del parto respetado dentro de otras tantas fallas, ¿no? Bien, consultarlo, bueno, en este sentido para que conozcan también la gente siempre, más allá de que sea padre, madre o cualquier otro acompañante que signe la madre, o sea, tiene el derecho de asistir, ¿no? Exactamente. Eso es lo que se llama la pediatría ampliada. La pediatría ampliada comienza, es más, comienza desde antes del nacimiento, ¿no es cierto? Desde el mismo momento de la gestación cuando se detecta que hay un embarazo, ahí comienza realmente la edificación de una relación, la construcción de una relación parental importantísima para el sustento social del ser humano futuro. Y no solamente desde el campo social, también desde el campo psíquico, de la criatura, de la madre, del papá, las modificaciones necesarias. No hay momento en la vida más emocionante que el ser padre o que el ser madre por primera vez, por segunda, por las que fuera, ¿no? Esa construcción emocional, física y social, mientras tanto, pueda ser respetada, ayudada, apuntalada desde lo natural, desde las no medidas innecesarias, desde la rapidez de lo que es la institucionalización del parto o la cesárea, tratando de que sea lo más breve posible para que el niño y el conjunto familiar retorne a su lugar de vivienda, digamos, lo antes posible. Todas esas medidas tienen que conducirse y aún hoy por hoy sostenerse en el tiempo para que justamente den los frutos que estamos viendo que es una, digamos, una crianza de los niños sin tanta medicación y sin tantos recursos artificiales. Bien, ¿cuál es el consejo y las recomendaciones en este marco, Doc? Porque sabemos que muchas veces desde la ignorancia o del respeto mismo de los profesionales uno es como que ser esos derechos que tiene por naturaleza y adquirido. Exactamente. Una de las... La palabra mamar significa mamar, o sea, el lactante va a amamantarse y el contacto precoz, súper precoz, del bebé con el pezón de la mamá, con el pecho materno, es el ladrillo inicial, es el puntapié inicial de la relación madre-hijo externa. y tratar de propender a que ese contacto sea lo más precoz posible y retrasar en lo mayor tiempo posible la introducción de alimentación artificial con respecto a las mamaderas, las famosas soluciones glucosadas, lo que antes se hacía y que son de total, digamos, falta de necesidad. O sea, que propender a la lactancia precoz, ni bien aún en la misma sala de parto, ni bien se corta el colon umbilical, es algo quizá del paso más importante y fundamental. Ahí está, bueno, qué importante. Sí, qué importante. Qué buenos consejos. Pasa que, bueno, también desde la ignorancia, ¿no? No sabés los derechos con los que contás como madre. Exacto. ¿No? Muchas veces uno, es como decimos, Sofía, de la ignorancia de esas cosas, a veces que uno no sabe. Como uno de los casos de la mamá que perdió uno de estos bebés, uno de estos cinco bebés, era menor, ¿no? 17 años y no la dejaban estar con su mamá dentro de la habitación. Estuvo solita. Claro. Y después de, cuando la bebecita empieza a tener problemas, la enfermera le decía, no le cuentes todavía a tu mamá. ¿No? También, o sea, pasaron muchas cosas. Cuántas cosas raras, ¿no? Sí. Y que, claro, ella, obviamente ella lo mismo agarró el celular y le mandó un mensaje a la mamá. Obvio. La mamá estaba ahí del otro lado de la puerta, pero no la dejaban estar con ella. Y una de las cosas que plantea esta ley de parto respetado es el acompañamiento de otra persona a la mamá que está por parir, ¿no? Claro, claro. La que ella desea, su madre, su esposo, su pareja. Su marido, su amante. No, es decir, con quienes quieras. Con quien vos quieras, esa persona tiene que estar, tu hermano, un amigo, a lo mejor. Es tu hermano, claro, claro. Es un derecho. Es un derecho. Muy bien. Hay que, las mamás tienen que, por lo menos, tratar de aprender un poco más de esta historia. Sí, sí, sí. No por lo que pasó puntualmente en el neonatal. No por lo que pasó.